Abriendo el camino Víctor Hugo Green y su libro verde Por Kayla V. Dawson Ilustraciones por Aliana Harris Víctor Hugo Green estaba cansado de escuchar No, Víctor amaba la libertad de conducir en carretera abierta Pero con demasiada frecuencia la carretera estaba cerrada para él Fue así para la mayoría de la gente de color en los Estados Unidos Cuando él y su esposa Alma viajaban de Nueva York a Virginia para visitar a la familia Corrían el riesgo de ser rechazados, que les gritaran e incluso los lastimaran A los automovilistas afroamericanos se les dijo No comida, no hay lugar, no baño para la gente de color Los viajeros estadounidenses blancos podían detenerse en cualquier restaurante, hotel o baño al borde de la carretera Pero los afroamericanos tuvieron que empacar alimentos fríos Mantas y almohadas para dormir en el automóvil Y un inodoro improvisado En los estados del sur, las leyes de Jim Crow mantuvieron separados a los estadounidenses blancos y de color No beber de las mismas fuentes de agua No pasar por la misma puerta No sentarse junto Y los espacios de color separados siempre eran de segunda clase Si es que existían En los viajes por carretera sin ningún lugar seguro para detenerse y quedarse Los automovilistas de color a menudo conducían de noche Toda la noche Si tenían un accidente, las ambulancias y los hospitales se negaban a ayudarlos Si tenían suerte, podrían encontrar un director de funeraria afroamericano para llevarlos a un hospital Pero no siempre había un hospital cercano que tratara pacientes de color Hacia el norte y hacia el oeste, los conductores de color temían perderse por tener problemas con el automóvil En la ciudad equivocada, en el momento equivocado Al atardecer en los pueblos de puesta de sol, el sonido de las sirenas o la señal de un hombre blanco señalaban Vete ahora Incluso en el estado natal de Víctor, Nueva York Donde había leyes contra la discriminación Muchos restaurantes, negocios, escuelas y parques no darían bienvenida a la gente de color Un día, Víctor leyó un periódico judío con información sobre hoteles propiedad de judíos con complejos vacacionales en Nueva York Descubrió una guía para judíos con listas de tiendas que vendían comida kosher En la década de 1930, los judíos estadounidenses tampoco podían ir a donde quisieran Esto le dio una idea a Víctor ¿Qué pasaría si escribiera un libro con información sobre dónde los afroamericanos estaban seguros y bienvenidos? Entonces, Víctor preguntó a sus amigos y vecinos en Harlem Donde cenaban, compraban y jugaban de manera segura en la ciudad Víctor trabajaba como cartero A lo largo de su ruta postal Víctor preguntó a la gente sobre lugares que también eran acogedores para la gente de color Después de cargar con su pesado saco de correo bajo el calor, la lluvia, la sillisca o la nieve todo el día Víctor trabajaba en el libro por la noche A veces se dormía mientras ordenaba y compilaba sus listas cada vez mayores Víctor terminó el libro verde del motorista negro en 1936 Era una guía de 10 páginas llenas de espacios seguros y rostros amigables Para los viajeros de color en la ciudad de Nueva York Al año siguiente actualizó la guía Reunámonos todos y hagamos mejor el automovilismo Escribió Con ejemplares en la mano, Víctor visitó iglesias de color y clubes sociales Para persuadir a los neoyorquinos de que compraran su libro Se vendió como pan caliente Los clientes lo llamaron el libro verde Y le rogaron a Víctor que incluyera otros estados en su guía Así que Víctor escribió cartas preguntando a los carteros de todo el país Los nombres y direcciones de los lugares que acogían a los clientes de color Chuvieron las respuestas Víctor y Alma trabajaron juntos para ampliar la guía Dos años más tarde, el libro verde más que duplicó su tamaño a 28 páginas Con el libro verde de Víctor, los viajeros de color sabían a dónde ir y en quién confiar Hambriento Repase el libro verde Cansado Repase el libro verde Enfermo Repase el libro verde Para mantener la guía actualizada, Víctor pidió recomendaciones a los lectores Contrató agentes de ventas para encontrar negocios con dueños afroamericanos para agregar Las noticias sobre la guía se difundieron principalmente de boca en boca Luego, en 1940, Víctor felizmente anunció que el gobierno de los Estados Unidos lo nombró Guía de viaje oficial para negros Cuando una cadena nacional de estaciones de servicio comenzó a vender el libro verde Los viajeros que llenaban sus tanques estaban felices de encontrar la útil guía El libro verde voló de los estantes En ciudades sin hoteles dispuestos a alquilar a personas de color, algunas empresarias afroamericanas alquilaron habitaciones en sus casas Los turistas aparecían a todas horas del día o de la noche en las puertas de extraños Pero con el libro verde sabían que estaban llegando a un lugar seguro Lleva tu libro verde contigo Instó Víctor Puede que lo necesites El libro verde se convirtió en más que una guía de viaje También ayudó a los lectores a conocer los logros de los afroamericanos y la historia afroamericana La guía dirigió a las familias hacia ciudades con prósperas comunidades de color Enumeró las universidades que aceptaban estudiantes de color Incluso cantantes, músicos, estrellas de cine y atletas afroamericanos famosos usaban el libro verde Se vendieron más de 2 millones de copias del libro verde Hizo posible que las familias de color disfrutaran de las vacaciones Hicieron caminatas en la montaña Nadaron en la orilla del mar Y montaron a caballo en el campo En negocios dirigidos por propietarios afroamericanos En las décadas de 1950 y 1960 Los afroamericanos también marchaban Organizaban sentadas Y se sentaban con aliados blancos en autobuses segregados y en restaurantes Estaban construyendo un movimiento de derechos civiles Para proteger la desigualdad racial Víctor soñaba con el día en que los ciudadanos de color no necesitaran el libro verde en absoluto Cuando nosotros como raza tengamos las mismas oportunidades y privilegios en los Estados Unidos Cuando algunos estados dejaron de separar a los viajeros blancos y de color en trenes, autobuses y aeropuertos Se vendieron menos copias del libro verde En 1964, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que hizo ilegal la separación de personas por raza El libro verde de 1966 al 67 fue la última edición publicada La lucha contra el racismo aún tenía y aún tiene un largo camino por recorrer Pero ahora no había Segregación legal Discriminación legal Libro verde para los afroamericanos Tal como lo soñó Víctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!